De ordinario se piensa que el Job de la Biblia era un hombre paciente. Se dice con frecuencia, tiene una paciencia como la de Job. Se supone que se trata de un personaje callado, resignado, manso y humilde. Pero el Job de la Biblia no tiene esas características precisamente. Por lo pronto no está nada de acuerdo con los amigos que lo aconsejan una y otra vez. Y lo refuta constantemente defendiendo su causa. Lo que tengo no es un castigo de Dios. Dios lo sabe. Yo no he hecho el mal. Por otro lado, se queja, adolorido y más de una vez dice, maldito es el día en que nací. Job puede dar incluso la impresión de ser soberbio. Pero la verdad es que tiene que aguantar en medio de sus desgracias y sus dolores la charla insustancial de sus amigos. Y más todavía, la impertinencia de su mujer que simple y sencillamente le dice, maldice a Dios y muérete ya. Pero Job no maldice a Dios. Job no se mete nunca con Dios para hacer las reclamaciones. Sí le pide alguna explicación y luego la recibe. Y esa explicación tiene que ver con el problema del mal. En el fondo Dios le dice, ¿quién eres tú para pedirme explicaciones? Se nos dice que ante el problema del mal, no tenemos que andar pidiendo cuentas a Dios. Sus designios están mucho más allá de nuestra comprensión. Que tenemos que tener confianza, ponernos en sus manos en la vida y en la muerte. Y Job se pone en las manos de Dios, lleno de confianza. Y entonces sobreviene el cambio. Es curado y se le devuelven todos sus bienes. Su vida vuelve a ser la de antes y hasta mejor que la de antes. Porque ha confiado, porque se ha puesto en las manos de Dios, cuyo misterio adora reverentemente. El problema de Job es el problema de todos. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué me pasan esas cosas a mí? Y la solución está en la fe de que no solo admira la grandeza y belleza de las cosas de Dios, sino también acepta los fracasos, las enfermedades y la muerte. Dios es más grande que todas nuestras preguntas. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina